Música Estoy casi seguro, estoy en lo cierto Hoy tú me llamas, voy perdiendo el control Te he podido escuchar, te he sentido llorar Mi cuerpo no sabe cómo te puede amar Estás hecha para mí, nada se compara a ti No puedo vivir si no te tengo aquí Tal vez tu mirada, tal vez tu presencia Una razón Tell me something baby Una palabra necesito tu amor Tell me something baby Deja de llorar Con estos sentimientos, con estos recuerdos Casi enloqueco escuchando tu voz Dime cuando volverás, dime dónde estarás Mi cuerpo no sabe cómo te puede amar Estás hecha para mí, nada se compara a ti No puedo vivir si no te tengo aquí Tal vez tu mirada, tal vez tu presencia Una razón Una razón Tell me something baby Tell me something baby Tell me something baby Una palabra necesito tu amor Tell me something baby Tell me something baby Tell me something baby Venga de llorar Dime cuando volverás, dime dónde estarás Mi cuerpo no sabe cómo te puede amar Estás hecha para mí, nada se compara a ti No puedo vivir si no te tengo aquí Tal vez tu mirada, tal vez tu presencia Una razón Venga de llorar Just a mí Tell me something baby Bac, bac, bac Tell me something baby Tell me, tell me, tell me Tell me something baby Nunca de llorar Tell me something baby 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 ¡Suscríbete al canal!